Cumbia Se apareció en mi ventana, la noche con mucho amor No estaba bueno en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, marchando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la noche con mucho amor No estaba bueno en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, marchando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma quena, te creí buena Salud, 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 salud Y esto es un éxito más El pequeño Christopher Graziano El Gagito Mix En su tercer aniversario Hasta Los Ángeles, California Siempre con Grupo Super Kids ¿O qué no? Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Hasta la eternidad Otra vez 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 Te amo, te despieres, es tú, yo mi corazón, sin saber que todo yo hago por ti, por siempre así. Y el futuro se va, para ese oso, allá, en Los Ángeles, California, y toda la familia González, en Atlixco, Puebla, sabroso, sabroso. Música Otra vez mi amor, otra vez sin sentirme, tú eres mi razón, yo te amaré, hasta no te olvidas. Música Otra vez mi amor, otra vez sin sentirme, tú eres mi razón, yo te amaré, hasta no te olvidas. Música Y esto se va, para el magnate, sonido matador, de Los Ángeles, California. Música 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 Hay que gastillo, hay que gastillo, hay que gastillo, el sentimiento, hecho conmigo, hecho conmigo, hecho conmigo, hecho conmigo. ¡Gracias! 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 Un viaje de amor Un viaje de amor ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Con el infamoso Johnny y la nueva era ¡Gócenla! Y la Dinastía Aventura, Mauricio y Sohilo, Gavison y Camden, New Jersey Y esto es un Pia, Pia, Pia Y como la toca, Oscar, Discomóvilo Tega y Jessica Suárez Y échale sabor, sonido, rayo láser, otra vez Y como la toca, el infamoso Tadesto Y todos los infamosos del barrio ¡Gracias! 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 Solo quiero que suena esto Con el muestro No puede ser Gracias No me lo puedo hacer No me lo puedo hacer ¡Gracias! 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 Holante El famosísimo G. Goza Balnafona Balnafona Y ahí va Para el poderoso Cedi Y su chaparra Erika Contreras ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Ay corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Y es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Tengo miedo a la realidad Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Y es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Tengo miedo a la realidad Y toda la chica es poderosa ¡Gosa! 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 Y éste! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ya no se ilusiona 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 ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! 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 ¡Cumbia! Y esta es la banda de lo de Beto y Juan ¡Así! Se apareció en mi ventana, la noche con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector ¡Ya era mía! Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de trozo una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma ajena, te creí buena Se apareció en mi ventana, la noche con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector ¡Ya era mía! ¡Ya era mía! Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma ajena, te creí buena Y esto es un éxito más Del pequeño Christopher Graciano El gallico Mix En su tercer aniversario Hasta Los Ángeles, California Siempre con Grupo Super Kids ¿O qué no? Otra vez Otra vez Mi amor Tu eres mi corazón Yo te amaré Hasta la eternidad Otra vez Mi amor Otra vez Tu eres mi corazón Yo te amaré Hasta la eternidad Mi amor Y yo te amaré Te amo estar siempre, que es tu, yo mi corazón Si, sabes, que todo yo hago por ti, por siempre así Y el escudo se va, para ese oso, allá, en Los Ángeles, California Y toda la familia González, en Atlixico, Puebla Sabroso, sabroso Otra vez mi amor, otra vez sin sentir Tu eres mi corazón, yo te amaré, hasta no hay perdida Otra vez mi amor Otra vez sin sentir Tu eres mi corazón, yo te amaré, hasta no hay perdida Y esto se va, para el magnate, sonido matador, de Los Ángeles, California Y esto se va, para el magnate, sonido matador, de Los Ángeles, California Y esto se va, para el magnate, sonido matador, de Los Ángeles, California Y esto se va, para el magnate, sonido matador, de Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 Cuando te mire, en bocas de fin Aquella sensación de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás tú me callarás Porque yo sé que jamás de mí te arreglarás Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que me hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que me hable me da igual, no hay nada que explicar Que me hable me da igual, no hay nada que explicar No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que me hable me da igual, no hay nada que explicar Que me hable me da igual, no hay nada que explicar Pero tu amor me da igual, no hay nada que explicar Que me hable me da igual, no hay nada que explicar No hay nada que explicar Que me hable me da igual, no hay nada que explicar Que me hable me da igual, no hay nada que explicar Que me hable me da igual, no hay nada que explicar No hay nada que explicar Audio Jungle 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 AudioJungle AudioJungle